Hola, Oscar. Buenas, William. ¿Cómo están? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Oscar. Igualmente, William. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Oscar Bonilla. Yo trabajo en el Departamento de Transferencia y Tecnología del Instituto Nacional de Innovación y Tecnología Agropecuaria, el INTA. El día de hoy, atendiendo una solicitud de la dirección regional y del compañero Gilberto López, programamos esta capacitación en el marco del trabajo que el INTA ha venido desarrollando en la parte de desarrollo de forrajes y de nuevas variedades de forraje, así como de alternativas para la adaptación ante el cambio climático, como para mostrar al sector diferentes formas y los beneficios de contar con diferentes insumos para lo que es el ensilaje. La capacitación de hoy se da en el marco de un proyecto que hemos venido desarrollando con Fundecoperación, en donde uno de los ejes temáticos tiene que ver con la parte de ensilaje y de demostrar medidas de adaptación ante el cambio climático. Lastimosamente, por esto de la pandemia, teníamos una idea un poquitito distinta, ¿verdad?, de lo que íbamos a realizar, pero porque iba de la mano con realizar actividades un poquito más presenciales, ¿verdad?, lastimosamente ahorita no podemos llegar a eso, pero por eso implementamos esta modalidad. Como parte de esa iniciativa o de esas actividades, es que en días pasados también los compañeros de las distintas agencias de extensión, bajo un proceso de selección que lideró el ingeniero Gilberto López en la región, realizaron la identificación de productores de avanzadas en la parte pecuaria que ya manejan un conocimiento más establecido en lo que es el establecimiento de bancos forrajeros, procesos de ensilaje y sistemas de producción más integrales. Como parte de ese proceso, buscando permitirle al sector y a la región contar con insumos de calidad, es que hicimos una distribución de semilla forrajera de maíz, ¿verdad? Gracias a eso esperamos que tengamos una mayor difusión, pero obviamente un enfoque que realiza el INTA no es solo entregar el material, sino que también damos un acompañamiento en ese sentido para acompañar la tecnología, ¿verdad? Y qué mejor que brindar información de primera mano en ese sentido sobre el manejo agronómico, sobre rendimiento, sobre los diferentes ensayos e investigaciones que ha realizado la unidad pecuaria en la parte de maíz forrajero. En ese sentido, el día de hoy nos va a estar acompañando el ingeniero William Sánchez. William es investigador del INTA en la parte de pastos y forrajes. Es el actual jefe de la unidad pecuaria. Cuenta con una maestría en producción animal sostenible de la Universidad Nacional y un doctorado en producción animal de la Universidad de Zaragoza en España. Tiene varios proyectos en la parte de pastos y forrajes a nivel nacional, así como a nivel internacional, liderando proyectos en estas mismas áreas con el CATIC, con Contagro. En ese sentido, primero darle las gracias a William por su disponibilidad y por permitirnos accesar a esta información. Bien, bien. Muchas gracias, Oscar. Y pues la verdad yo quiero iniciar agradeciéndole al director de la región, así como a cada uno de los agentes del Ministerio de Agricultura que hoy han hecho posible que este grupo tan interesante, diría yo, estemos acá interesados en compartir el tema. Así es que muchas gracias al director, a los agentes, y por supuesto un agradecimiento muy, muy especial a todos los productores que están acá. Yo creo que me siento muy complacido, la verdad, de estar frente a un grupo en una zona que diría yo que quizás por las condiciones climáticas es una de las que más requiere de alguna alternativa de suplementación y de conservación para las épocas críticas, ¿verdad? Entonces, la verdad que muy complacido en eso. Muy agradecido también con Gilberto y Pablo, lo que yo creo que fue con lo que iniciamos, como decía Oscar anteriormente, este posible encuentro. Como decía Oscar, la idea era otra. La idea era visitar varias agencias y ahí reunir los productores y conversar en forma presencial sobre un tema que yo lo considero o lo consideramos en institución como tal interesante. Pero bueno, las condiciones del COVID nos ha llevado a acudir rápidamente a esta alternativa, por dicha existe. ¿Por qué? Porque ya viene la época propicia para hacer las siembras y pues no podemos esperar más. Así es que con esa pequeña introducción o con ese pequeño comentario, pues yo voy a comenzar a presentar lo que tengo para compartir con todos ustedes. Y como dice Oscar, como dijo Oscar al inicio, pues podemos hacer consultas en el proceso, Oscar, tal vez acumular unas, dos, tres, si se generan dos, tres preguntas, acumularlas y abrir el espacio y posteriormente continuar. O si no, dejarlas para el final. Ahí vos, pues, administras ese proceso como consideres más prudente. Bien, vamos a comenzar a compartir la presentación. Tenemos una construcción aquí algo cerca, pero bueno, yo espero que no nos interrumpa mucho. Bien, espero que todos estén viendo ahorita la presentación. Si así es, pues, vamos a iniciar. Bien, vean, esta presentación la hemos llamado acá como está titulada Potencial forrajero de variedades costarricenses de maíz como una alternativa para la alimentación del ganado. Primero que todo, quiero hacer dos salvedades muy importantes, que voy a hacer mucho énfasis a las variedades, porque son variedades costarricenses. Esa es la primera observación o comentario que quiero hacer. Y el otro comentario muy, muy importante es que el maíz, como recurso forrajero, es una alternativa más. No estamos vendiendo que es la única alternativa con la que se tiene que cazar un ganadero o un productor. No, es una alternativa más, que tiene cualidades o características muy interesantes, pero es una más, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que valorar el productor, conjuntamente con los técnicos de cada agencia, si realmente esta es la alternativa que le podría servir al ganadero que estamos atendiendo en su momento, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Venderla como una alternativa más, porque dichosamente aquí en el trópico tenemos un montón de alternativas, ¿verdad? Y el maíz es una de ellas más, ¿ok? Dicho esto, pues, yo les quiero comentar prácticamente en qué se basa la presentación, ¿verdad? Yo no sé si los agentes y si algunos productores están enterados, pero a través de los años el INTA ha liberado una serie de variedades de maíz para la producción de grano, ¿verdad? Y son estas que tengo aquí, el grano blanco, como estas cuatro, los diamantes, la J-Science, la PIA, la proteína, la proteína y variedades de grano amarillo como la EJN2 y nutri-grano, ¿verdad? Esos materiales el INTA los ha liberado para la producción de grano. Sin embargo, como aquí en Costa Rica no existe un programa de mejoramiento genético de maíz para la producción de forrajes, en otros países eso existe, México, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, existen programas específicamente para hacer mejora genética en la planta de maíz para la producción de grano. Aquí no existe y aquí es toda una incertidumbre que siembro para, como maíz forrajero, para aquellos que quieren hacerlo, ¿verdad? Llegan híbridos importados y esos híbridos no son sostenibles en el tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Que hoy llega un híbrido, el año siguiente llega otro híbrido y el año siguiente llega otro híbrido. No hay algo consolidado. Entonces, en el INTA nos dimos la tarea desde el 17 y 18 para acá, validar para ver si estas variedades del INTA tenían o tienen potencial forraje. ¿Por qué? Porque son variedades. Y esto quiere decir que el productor puede, como vamos a ver más adelante, el productor puede multiplicar esta semilla para volver a sembrar su próxima cosecha para forraje y para grano. Entonces, eso es una ventaja muy fuerte que yo creo que hay que sacar de provecho. Entonces, nosotros lo que hicimos en una primera etapa de investigación, tomamos estas seis variedades nuestras, ¿verdad? Cuatro de grano blanco y dos de grano amarillo, y las validamos o las investigamos en el tiempo, comparándolas con estos dos híbridos que están acá. El híbrido, uno es de grano amarillo, el primero, y el segundo, que dice Orosi, es de grano blanco. Esas variedades fueron seleccionadas por el CIMES en México. El CIMES es el centro de mejoramiento genético en maíz y trigo, y fueron seleccionadas como recursos de alto potencial forrajero para las condiciones de México. Entonces, nosotros comparamos esas variedades nuestras con esos híbridos para ver cómo era, qué tal era el potencial de las variedades nuestras en comparación a ellas, ¿verdad? Y eso lo validamos en esas cuatro regiones o en esas cuatro localidades que dice ahí, ¿verdad? Aguasarcas, Turrialba, Guapeles, el Nado de San Luis de Montevideo. Eso fue lo que hicimos en la primera etapa, y parte de eso es lo que yo vengo a compartir con ustedes para ir, o más bien, esa información que generamos durante todo el tiempo es la que vamos a utilizar para ver de qué manera se debe manejar de forma más adecuada el cultivo de maíz con fuíde en forrajero. En una segunda etapa, nosotros seleccionamos las dos mejores de estas variedades que en nuestro caso, pues fue la EJN2 y los diamantes, ¿verdad? Hubieron todos más ahí, pero bueno, los casamos con EJN2 y los diamantes y las comparamos, y las comparamos con un híbrido que yo me imagino que algunos de ustedes lo conocen, que es este híbrido HR 960. Es el híbrido que yo diría que más estable se ha vendido con fines forrajeros acá en Costa Rica. Lo vende, no es propaganda, pero la Dos Pinos vende ese híbrido. Entonces nosotros comparamos en validaciones estos dos materiales nuestros, las dos variedades con ese híbrido. ¿Y dónde las comparamos? Como ahora más adelante vamos a ver, en varias localidades del país. En Turrial, en San Carlos, en Upala, en Turrial, en Turrubales, en Barablanca y Cañas. Y parte de esos resultados los vamos a compartir acá. Y en una tercera etapa nosotros tomamos esos mismos híbridos, esas mismas variedades nuestras, la EJN2 y los diamantes y ese híbrido, y hicimos todo un proceso de ensilaje. ¿Verdad? Y obtenimos datos del comportamiento de esos ensilajes y los costos también, y también en el caso de la EJN2 multiplicamos las híbridos. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que todo este bagaje, esa información, yo le he tratado de resumir en la presentación del día de hoy para tratar de dar una inducción y para tratar de orientar de forma más adecuada la siembra del cultivo de maíz para la producción de forraje y, por supuesto, para la conservación mediante la técnica de ensilaje y también la multiplicación de semillas. Esa es la idea del día de hoy, compartir toda esa información con ustedes para que ustedes van a introducir esta alternativa forrajera a sus fincas, tengan argumentos, tengan información de campo para cómo hacerlo mejor y sacar el mejor provecho a este recurso forrajero. Bien, entonces, en términos muy, muy resumidos, ¿verdad? Yo extraje la información y cuáles son los pasos a seguir para hacer un buen establecimiento y una buena siembra del cultivo de maíz independientemente de donde se encuentra. En el caso nuestro, tuvimos la experiencia de hacer siembras tanto manual, ¿verdad? Como se observa acá en la foto de la izquierda, como también mecanizada. En ambos casos, lo primero que hicimos fue hacer una aplicación casi es necesario de glifosato para controlar las malezas que hay en el terreno. Obviamente uno escoge un terreno más adecuado, ojalá que tenga topografías como esta es la que estamos viendo, ¿verdad? Planas o semiplanas. Es un cultivo que requiere cierto manejo, por lo tanto yo tengo que comenzar a darle esas condiciones. Posteriormente, en algunos casos hicimos solo un pase de rastra, en otros casos dos pases de rastra, ¿verdad? Y en este caso, si la siembra es manual, o se va a hacer manual, como la foto que vemos acá abajo, perdón, como la foto que vemos a la izquierda, en la parte inferior, pues las hileras se separaron a 75 centímetros entre sí, o sea, 75 centímetros entre surco, y cada 20 a 25 centímetros se depositaron dos semillas por golpe de espeque. Esa fue, como se hizo la siembra en el caso manual, y cuando la siembra fue mecanizada, porque también hicimos, o hemos hecho siembra mecanizada, la recomendación es también a 75 centímetros entre surco, pero a una densidad de 10 a 12 centímetros entre plantas. Eso, pues, por supuesto, hay que ajustarlo, la máquina, antes de realizar la siembra. Y en todos nuestros casos, lo que hicimos fue una aplicación de un herbicida, tracina, que se hace día, el mismo día de la siembra, o días después de la siembra, y con eso prácticamente, o en ningún caso, tuvimos problemas posteriores de amanecer. Bien. Esto es, digamos, dos siembras, aquí, pues, lo que queremos ver es la distancia entre surco. Con permiso. Sí, adelante. ¿Le escuchamos? ¿Alguien iba a interrumpir ahí? Bueno, no continuamos. Decía que lo que queremos demostrar con... ¿Alguna razón? William, ahí, adelante, es que, ahí no sé quién es, iPhone Franklin, tal vez nos regale el nombre. Quería preguntar si hay... Ok. Con permiso. Quería preguntar si hay alguna razón de por qué el mecanizado, el diámetro de distancia entre planta y planta es mucho más pequeño que sembrado con estaca, digamos, a mano. Sí, sí, porque el equipo dispersa semilla por semilla. Entonces, si usted ve 20 centímetros, 20 a 25 centímetros, dos semillas, es prácticamente decir que está depositando una semilla cada 10 centímetros. Es por el equipo. El equipo no dispersa dos semillas por golpe. La dispersión de la semilla la hace continuamente. Entonces, en estos casos, lo que andamos buscando o lo que se busca en el cultivo de maíz es un número de plantas por hectárea. Y en ambos casos, prácticamente estaríamos alcanzando el mismo número de plantas por hectárea que recordemos que lo que andamos buscando es producción de forraje. Entonces, requerimos de una buena densidad para tener una mayor producción de forraje. Eso sí, y aprovecho de venir la pregunta, es recomendable esta distancia entre surco, ¿verdad? Porque sí, la planta de maíz requiere mucho sol para realizar un buen proceso de fotosíntesis. Entonces, menos de 75 centímetros, según los que han trabajado más en el cultivo de maíz, podíamos tener problemas de desarrollo de la planta. Entonces, por eso la recomendación es a 75 centímetros entre surco. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Bien, aquí, como les decía, lo que quería era demostrarle, obviamente, ambas plantaciones tienen diferentes edades, ¿verdad? Pero, más o menos, cómo se ve una plantación aquí a la izquierda, ¿verdad? Una siembra a mano. Esto se le explicó a herbicida y después, no sé, 30 días tendrá este maíz, prácticamente sean en las condiciones de la maleza, ¿verdad? Aquí es una plantación a la derecha, pues, también a 75 centímetros en chilera, ¿verdad? Una plantación más nueva, pero también con la misma densidad entre surco, a 75 centímetros. William, regálame un momento, porque a don Luis Alfredo Rodríguez, que tiene la mano levantada, tal vez sí, quiera hacer la consulta, por favor. Adelante. Adelante, don Luis Alfredo. Bien, parece que no tiene gusto. Sí, continuamos, entonces. Si no, continuamos, ¿verdad? Porque si no, pues, los podríamos estar atrasados. Bien, como les decía, lo que yo estoy tratando es de rescatar lo que hemos venido determinando durante todo este proceso, cuál sería lo ideal o lo básico de trabajar en el cultivo de maíz con fines forrajeros, ¿verdad? Y en esta presentación o en esta lámina, lo que les estoy mostrando es esto, ¿verdad? Que como dije anteriormente, en el caso del mantenimiento, en el control de maleza, solo se hizo una aplicación que se aprina al momento de la siembra, al mismo día o puede ser inclusive el día siguiente, que no hay ningún problema. Después, en el caso de la fertilización, nosotros en algunas ocasiones utilizamos una fertilización un poquito más alta, principalmente en nitrógeno, pero en este caso yo creo que si los suelos mantienen una fertilización media podríamos trabajar con una, se puede trabajar con una fertilización como esta y en algunas localidades lo hicimos, ¿verdad? Con 100 kilos de nitrógeno, 55 de fósforo, 40 de potasio, 18 de magnesio y 18 de azufre. Esto en kilogramos por hectárea, ¿verdad? Y esto se logra aplicando cuatro sacos de urea o de nutran. Obviamente, si usamos nutran es un poquito menos de nitrógeno, pero bueno, lo podemos compensar por ahí con un poquito más, ¿verdad? Cuatro sacos de 10-30-10 y dos sacos de camac. Y la recomendación es esta, ¿verdad? El 10-30-10 y el camac, aplicarlo todo, todo a la siembra. O sea, los cuatro sacos de 10-30-10 y los dos sacos de camac, mezclarlos y aplicarlos todo a la siembra, ¿verdad? Esto es por qué, porque yo creo que ya esto es muy, muy, muy sabido por todos nosotros, ¿verdad? Este tipo de cultivo, pues requiere una buena cantidad de fósforo o requiere fósforo, potasio, principalmente, ¿verdad? A las primeras etapas de crecimiento para que haya un buen sistema radicular y así, pues, pueda absorber todos los nutrientes cuando ya estén disponibles. En el caso del nutran o en el caso del fósforo o la urea, pues la recomendación es hacer tres o aplicarlas los cuatro sacos en tres fracciones, ¿verdad? La primera o el primer tercio de esos cuatro sacos es al momento de la siembra, conjuntamente con los otros fertilizantes, también mezclarlo y poner ese primer tercio de nitrógeno a la siembra. Posteriormente, hay una rayita aquí que me... Posteriormente, este, la segunda aplicación se estaría haciendo a los 30 días, aproximadamente, después de la siembra y la última aplicación, bueno, eso depende, en la zona donde nos encontremos, ¿verdad? Pero puede andar ahí entre los 45 y 50 días, pero lo importante, lo importante es hacer esa última aplicación ante la floración masculina. Y según, vuelvo a repetir, el doctor Nebio Bonilla, que es el especialista en granos que existe en el INTA y que tenemos en el INTA, y que ha trabajado con el cultivo de maíz para la producción de granos como tal, pues esta última aplicación hay que hacerla antes de la floración masculina. Inclusive, él dice que si la hacemos cuando ya la floración masculina esté presente, pues prácticamente ese nitrógeno se va a aprovechar muy poco o prácticamente no se va a aprovechar. Buenas tardes, ¿te voy a...? ¿Me escuchas? Bien. Adelante, Gilberto. Sí, este, compañero, sé que tengo una observación aquí en la plena... Gilberto, ¿no se te escucha? Tengo aquí una productora de la Lola Cruz que quiere hacer una consulta, ¿no? Sí, pero, ¿se puede acercar al micrófono o, no sé, buscar alguna estrategia porque no se te escucha? Ustedes se te escuchan muy, muy, muy bajito. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adelio. Un gusto. Quería hacerles una consulta. Veo el manejo comúnmente tradicional, pero si quisiéramos utilizar abono orgánico, algún fertilizante orgánico que se está produciendo... Vea, excelente consulta. Excelente consulta. Y ahora, cuando hablamos de costo, lo vamos a mencionar, pero aprovechémoslo de una vez. William, William. Sí, excelente consulta. William, un momento y te hago una segunda pregunta que está en el chat y así atender las dos preguntas de una vez. Listo. Excelente, Oscar. Nos están consultando que cuántos kilogramos de nitrógeno, pólvoro, potasio se podrían utilizar para una tonelada de forraje verde. Sí. Bien. Bueno, vamos con la primera. Decía la compañera, el nombre no lo anoté, pero bueno, que si podríamos utilizar la fertilización orgánica para el cultivo de maíz. Mire, esto estamos hablando de fincas ganaderas. Y ya yo creo que todos estamos muy bien sabidos que en todas las fincas ganaderas hay una producción de residuos de estiércol que si lo manejamos adecuadamente, pues es un recurso muy valioso en la finca, ¿verdad? Entonces, una de las recomendaciones que estamos dando al final es tratar de sustituir parte o, ¿por qué no?, la totalidad de esta fertilización química por abono orgánico. Nosotros en Aguasarcas hicimos unas aplicaciones de abono orgánico, agarramos los estiércol y los aplicamos al cultivo del maíz, no traje esa parte, pero y al otro solo le aplicamos eso al terreno y al otro le hicimos esta fertilización convencional y no tuvimos diferencia en cuanto a la producción del forraje. Lo único es que nosotros sí aplicamos el estiércol vía aspersión y pues manchaba un poco el follaje del maíz y pues eso al productor no le gustaba mucho. Si no registramos información en cuanto a rendimientos y en cuanto a cantidad que aplicamos, eso sí no te lo podría brindar. Quedamos en hacer ese trabajo, pero bueno, nos quedó pendiente. Aquí lo importante es comenzar a registrar para ver cuánto es lo ideal que habría que aplicar para no contaminar el ambiente por el exceso de estiércol y que la planta obviamente responde. En cuanto a la pregunta de cuánto nitrógeno o cuánto nitrógeno habría que aplicar por tonelada de forraje. Bueno, no tengo el dato, pero le puedo decir los números para que usted haga la operación. Ponga 40 toneladas, ponga 35 toneladas, ¿verdad? Para producir, tal vez Oscar, vos me ayudas ahí con la máquina, para producir 35, 40 toneladas aplicas 100 kilos de nitrógeno, ¿verdad? Y para una tonelada aplicas, entonces por tanto, por una tonelada simplemente es 40 toneladas y simplemente es dividir 100 entre 40, ¿verdad? Entre 40 y ahí te dan cuántos son los kilos de nitrógeno que tenés que aplicar y se lo hacemos de una vez. Don William, una pregunta. Sí. ¿Me escucha? Sí, le escucho perfectamente. Desde el momento de la siembra, ¿cuándo sería el mejor tiempo para uno ya cosechar? ¿Cuándo sería? Eso lo vamos a ver más adelante. Si les parece, vamos consultando de acuerdo a la información que vamos teniendo, pero lo vamos a ver más adelante. Ok, gracias. La respuesta del nitrógeno tenés que aplicar, en este caso, usando 100 kilos de nitrógeno, tenés que aplicar alrededor de 2,5 a 3 kilos de nitrógeno por tonelada de forraje verde. Eso es para darle la respuesta más exacta a esa conciencia. Bien, sigamos. Ok. No sé por qué se me... Sí, bueno. Se me quedó pegada la presentación. Disculpen, pero... Bueno, ok. Listo. Ahí vamos. Vea, con el control de plagas. Una de las exigentes fuertes del maíz es controlar esta grandita plaga, el gusano pobollero. Es una de las plagas que más daños hacen en el cultivo del maíz. Y si realmente no la controlamos a tiempo, pues tenemos problemas de desarrollo de la planta, tenemos problemas de floración, y por tanto, pues se nos viene abajo los rendimientos. Entonces, yo creo que por dicha, lo del cultivo del maíz, la gran mayoría de los costarricenses o los productores conocemos un poquito, conocen un poquito, ¿verdad? Entonces, esta es una plaga muy dañina, muy terrible, ¿verdad? Y hay que estar atentos, ¿verdad? Para las primeras... Para cuando comienza a presentarse, ¿verdad? Hacirlas los controles de vida. Y en el caso nuestro, hemos usado... Hay muchos productos, ¿verdad? Ustedes saben que en el mercado, pues, en cuanto hablamos de agroquímicos, pues estamos invadidos de ellos, ¿verdad? Hay muchos productos. Lo ideal aquí sería consultar experiencias para utilizar el más propicio y el que mejor resultado ha dado, y ájole a que no sea tan contaminador, ¿verdad? En el caso nuestro, hemos usado estos tres que están acá, ¿verdad? Proclen, este es un producto que, bueno, por lo menos para mí es muy efectivo si logramos hacerlo con una... Cuando hay poblaciones bajas del gusano, ¿verdad? Este otro, el tigre, pues es menos efectivo, pero también es el de menor costo, ¿verdad? Pero también, si no es mucho el problema, es una insecticida de contacto, ¿verdad? Entonces, el proclen es sistémico y de contacto, entonces nos ayuda muchísimo. Y este otro también, pues en San Carlos nos dio bastante buen resultado, el coineor, ¿verdad? Resulta también bastante bien. Lo importante aquí es estar atentos para que, pues, el cojollero, pues, no nos gane la batalla, ¿verdad? En cuanto al control de enfermedades, las principales que se presentan son los hongos, ¿verdad? Y pues ahí, como se puede ver aquí en la fotografía superior de esta hoja, ¿verdad? Aquí puede haber una colección de hongos, ¿verdad? Y esos, pues, se van tomando partida también y van haciendo daño a la lámina de la hoja y, por supuesto, reduce mucho el rendimiento y afecta mucho la fotosíntesis, ¿verdad? En este caso, pues, los hongos que más se han visto en el cultivo del maíz son estos, ¿verdad? La secóscora, el carbón y, pues, últimamente la mancha esta de alfalto, ¿verdad? Que también, pues, se presenta aquí en el país según lo que nos ha comentado Nebio Bonilla, ¿verdad? Esta foto abajo, para criterio, nos ha proporcionado Nebio, para el criterio, él es un daño muy severo ya de mancha de alfalto. Ya en estas concesiones ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Ya aquí no se puede hacer mucho, entonces, este... Pero, sin embargo, digamos, después del daño hacia arriba, pues, uno podría aprovechar y cosechar forrado. ¿Qué se recomienda? Bueno, este... Recomendaciones del ingeniero Bonilla, pues, este... Uno podría trabajar con estos fungicidas, ¿verdad? El primero de ellos, el primero de ellos, el carbón es un herbicida preventivo, ¿verdad? Uno podría pensar en hacer una aplicación, o por lo menos si comienza a ver algunos daños del hongo, ¿verdad? Después hay otros productos, como los que vienen acá abajo, ¿verdad? Que también son preventivos y curativos, ¿verdad? Uno de los mejores es ese nativo, pero entiendo que es uno de los más caros. La verdad que en las aplicaciones o en los cultivos de maíz que nosotros, en este proyecto que yo les estoy compartiendo, pues, no hemos usado ningún fungicida. Lo más que hemos usado son insecticidas, ¿sí? Una y en ocasiones dos aplicaciones, ¿verdad? Pero fungicidas no hemos tenido que realizar ninguna aplicación. De por sí, bueno, en mi criterio personal y profesional, creo que un cultivo para forraje, si se requiere que estar... O se necesita, que tienen que estar haciendo tantas aplicaciones, pues, yo creo que la cosa comienza a complicarse, ¿verdad? Entonces, preferiblemente tratar de dar un buen manejo para que, pues, plagas como esta, los hongos, no se presenten y así, pues, no tengamos que hacer ningún tipo de aplicación. Bien. Esto también quería compartírselo porque, bueno, hasta el día que nos salió esta bacteria, fue que me di cuenta o que bacterias como esta, la herguiña, ¿verdad? Que es una bacteria muy común en nuestros cultivos, principalmente en curcubitácea. Yo creo que aquellos que manejan curcubitáceas y tomate, pues, es una bacteria muy agresiva. Y a nosotros en Guapri se nos presentó y es esta fotografía que les muestro acá, ¿verdad? Prácticamente perdimos toda la plantación. La bacteria, y como la mayoría entra por el sistema radicular, sube por la planta, sube por todo el tallo y después esta planta, por ejemplo, ya está afectada, ¿verdad? Y el vacilón es que usted llegaba y tomaba esa parte, el hoyo de la planta, y lo jalaba y se desprendía. Todo esto aquí estaba podrido, ¿verdad? En estas condiciones también no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero, bueno, sí nos explicaban ellos cuando se nos presentó esta plaga y que discutíamos, que para mí era muy extraño tener el guiña en el maíz, que esto es muy, muy poco común, ¿verdad? Una en mil y, pues, nosotros nos sacamos la rifa, ¿verdad? Esta es una plantación en Guapri, pues, ustedes saben que es una zona donde llueve mucho y, pues, eso, eso, pues, nos aceptó el cultivo. Por cierto, el cultivo del maíz, yo creo que no es un secreto para nadie, ¿verdad? No le gustan los terrenos con exceso de agua, ¿verdad? Él requiere agua, pero, pero, pero a su nivel, ¿verdad? No, los excesos de humedad en el suelo, pues, son un problema muy fuerte para el cultivo del maíz. Bien, aquí en esto, en esta fotografía, lo que les estoy mostrando es, pues, el crecimiento de las diferentes zonas, ¿verdad? Hoy tenemos... William. Adelante. Nada más para una última consulta antes de pasar a esta parte, que yo creo que tiene que ver con manejo integrado de plagas. Nos consultan sobre las experiencias con lo que es la aplicación de feromonas para el manejo integrado de plagas en maíz. Sí, sí, Oscar, gracias y al que hace la consulta. La verdad que yo no tengo ninguna, ninguna experiencia en ese tipo de control biológico. Probablemente de resultado, yo lo voy a anotar por acá y si el compañero o el productor que hace la consulta, ahí está mi correo, ¿verdad? Me lo recuerda. Yo con mucho gusto le podría enviar información si en la institución o alguien de los nuestros, pues, tiene algún tipo de experiencia con eso. Sin embargo, me queda la inquietud y personalmente, pues, me voy a averiguar un poco porque sería, es bastante interesante, pues, la consulta que está haciendo el señor buen participante. Buenas tardes, compañeros. Sí. Bueno, soy Luis Argueta de la Cruz, del MAC. Sí, adelante. Bueno, con respecto al tema de las feromonas, nosotros el año pasado trabajamos con feromonas en maíz. Para contarte, bueno, hemos trabajado dos años más porque nosotros aquí evaluamos con Nebio, hemos evaluado todas las variedades que tiene el INTA en los últimos años para ver adaptabilidad y producción aquí, ¿verdad? Sí. Con respecto a las feromonas, específicamente como para decir que vas a controlar Spodóctera, pues, no, ¿verdad? Sí te ayuda a monitorear y a bajar cargas. Sin embargo, cuando la presencia de Spodóctera es muy alta, bueno, de gusano cogollero, tienes que acudir a un control químico, ¿verdad? Pero sí te ayuda por lo menos a monitorear poblaciones y a saber cómo está la carga en tu cultivo. Incluso puedes bajar un poquito de carga, pero no así el control total. O sea, yo no le podría decir a un productor que se confíe únicamente con feromonas. Sí hay que estar pendiente del cultivo y, pues, tener una segunda opción, ¿verdad? Excelente, excelente. Muchas gracias. Luis Arrieta me dijo, ¿verdad? Sí, correcto. Excelente. Muchas gracias por el apoyo. Y, bueno, ahí ya tenemos el comentario específicamente a la pregunta, ¿verdad? Me parece muy bien tu comentario y muchísimas gracias más bien, ¿verdad? Pero, bueno, él lo dejó bien claro que la plaga es existente y no hay que descuidar el cultivo penal, a pesar de que tengamos una herramienta más como esta. Bien. Bueno, decía que aquí para compartir, ¿verdad? En las primeras etapas de crecimiento, por ahí los, no sé, 30, 45 días en algunos casos, ¿verdad? En el caso de Aguasarcas, en el caso de San Luis de Monteverde, ¿verdad? No nos hagamos la idea que es tan arriba ya en la parte nubosa, ¿verdad? Sino aquellos que conocemos, los que conocen Monteverde es, nomás cuando comienzas a subir Monteverde, alrededor de unos 700, 750 metros, creo que por ahí nos marcó el GPS, pues, el TITU, en el caso de Huápiles y en el caso de Turrialba, ¿verdad? Esas fueron las principales zonas. Obviamente aquí tuvimos réplicas, tuvimos repeticiones en cada una de estas localidades. Bien, aquí lo que quiero mostrar es una plantación ya un poquito más adulta del EJN-12 en Aguasarcas, ¿verdad? Si ustedes ven, pues, tienen un porte bastante interesante. Ahora vamos a ver parte de sus datos, de su rendimiento. Con una densidad de siembra, como estábamos, hablábamos ahí, dos plantitas por golpe. Y interesante ver acá, ya esta plantación, si bien, es cierto, no está de cosecha, pero es bastante avanzada, pues, en la parte bajera, pues, encontramos todavía las hojas bastante sanas, ¿verdad? Y eso, pues, indica de un buen manejo de la plantación y que estamos alcanzando lo que andamos buscando, ¿verdad? Un buen desarrollo y que llegamos a la cosecha con una planta bastante sana para obtener así, pues, buenos rendimientos. Esta es la otra, otra de los, digamos, de nuestros variedades que también hemos seleccionado, como esta es de grano branco, ¿verdad? La diamante, eso también en Aguasarcas, ¿verdad? Y el mismo comentario, ¿verdad? Con un buen tamaño de mazorca, esta ya está más avanzada. Si pueden ver acá, esta variedad se caracteriza por eso, ¿verdad? Porque la mazorca es bastante, bastante voluminosa, bastante grande, ¿verdad? Pero lo que quiero rescatar acá también, que prácticamente no tenemos mucho daño, o prácticamente no hay daños en la parte bajera de la planta. Hago estos comentarios porque recordemos que estas son variedades para producción de grano, ¿verdad? No son variedades seleccionadas para producción de forraje. Y sin embargo, pues, ¿qué? ¿Por qué digo esto? Porque una variedad para producción de grano, pues, ya en estas condiciones, a mí no me interesa que estas hojas estén sanas, ¿verdad? Mientras este producto final, que es el que yo ando buscando, estoy hablando de la producción de grano, se mantenga, se desarrolle, y tenga una producción buena de grano, pues, el resto a mí no me interesa. Pero aquí sí nos interesa que la planta se conserva todo lo que se pueda verde durante el proceso antes de la cosecha. Bien. Otras fotos más, ¿verdad? O las mismas desde otras perspectivas, desde otro panorama, ¿verdad? Aquí la diamantes, eh, perdón, la variedad de diamantes, variedad blanca, ¿verdad? Con una, vean ustedes a 75 centímetros, y vean la población de hojas que tenemos acá, ¿verdad? Eso es interesantísimo, ¿verdad? Una variedad, como lo vuelvo a decir, que no es su fuerte, ¿verdad? Igual esta u otra, la EJN2, ¿verdad? También una mazorca un poco más pequeña, diríamos que las diamantes son cualidades de la variedad, pero también con una buena, este, condición verde, de verde todavía en el tiempo. Bien, vamos a ver, este es uno de los puntos más importantes, y ya ha habido una pregunta por ahí, ¿cuándo cosechar el maíz para forraje, verdad? ¿Cuándo cosechar el maíz para forraje? Primera respuesta importante, no, la referencia no son los días, yo puse ahí 75, 90 días, pero la referencia para hacer una buena cosecha de maíz para forraje, no son los días, me sirve para yo ir viendo, viendo su momento, pero no es el día, ¿verdad? No son los días. Esto que yo le estoy mostrando acá es una mazorca de la EJN2, y pues la partimos para hacer una explicación acá, y esto es lo que a mí me va a servir para tomar la decisión en el momento propicio que yo debo cosechar el maíz. ¿Dónde me fijo? Bueno, en el grano, en el grano del maíz. Uno de los potenciales fuertes del maíz para forraje es la mazorca. Ahí es donde está lo que yo estoy buscando, un buen aporte energético. Entonces, entre más mazorca tenga, entre más grande sea la mazorca, entre más peso tenga la mazorca, mucho mejor, porque aporta más a la biomasa toma total. Ahora lo vamos a ver, esos datos están interesantes. Ok, pero vamos aquí, regresemos al momento propicio de cosecha. Decía que no eran los días, me sirven, pero no. Nosotros hemos cosechado maíz a los 70 días, y en otros lugares lo hemos cosechado hasta los 105 días, a los 90 días. Entonces, si yo aplico 75 días para todo el mundo, estoy cometiendo un error. Si yo aplico 110 días, o 100 días, o 90 días para todo el mundo, estoy cometiendo un error. El momento propicio de cosecha va a depender de la época de siempre, obviamente va a depender de la variedad, ¿verdad? Y va a depender de las condiciones climáticas en la zona donde yo me encuentre. Eso téngalo por seguro que va a ser fundamental, y por supuesto del manejo que yo le voy a dar. Entonces, para ir aterrizando con esto, el grano de maíz tiene dos grandes, o tiene dos porciones. Una porción líquida, ¿verdad? Que es la que se encuentra acá, en la parte inferior, cerca del elote. Y una porción sólida, que es la parte afuera. En este caso, la parte blanda de lo blanco, ¿verdad? Esto nos ayuda mucho, el maíz de color amarillo. Y la parte sólida es la parte amarilla, ¿verdad? Y después hay un término que es el que nos ayuda a decidir esto, que es la famosa línea de leche. Y por eso es que se habla de línea de leche medio, que es cuando esa línea de leche está en el centro. Y, o sea, está mitad y mitad, mitad sólida y mitad líquida. Y después también se habla mucho de la línea de leche, perdón, aquí es de un tercio, de tres tercios, que es más bien más seca. O sea, la línea de leche ya no está en el centro, sino un tercio más abajo. Entonces, esto, el momento de la cosecha depende de eso. Yo puedo cosechar en línea de leche o medio, o en línea de leche de tres tercios. ¿Y de qué depende eso? Bueno, depende de lo siguiente. Y esto es muy, muy, muy importante. Normalmente, el cultivo de maíz, ¿verdad? Se cosecha con este equipo que está acá, a mi derecha. La chopa. Esta máquina tiene tres grandes, o tres labores. Entonces, corta el forraje, lo pica y también tritura el grano. Tritura el grano. Entonces, recordemos, y se los digo de una vez, para yo tener un buen ensilaje y para tener un buen reviento de materia seca, ¿verdad? Yo tengo que esperar que el maíz tenga un buen contenido de materia seca. Se habla de que un buen ensilaje son aquellos cuando yo, cuando el forraje tiene más de un 25% de materia seca, ¿verdad? Pero en el caso del maíz, debería andar entre el 30, 35. Inclusive, los argentinos, uruguayos hablan del 40, 45. Porque ellos lo que están buscando es, lo que deberíamos de buscar son carbohidratos, almidones. Entonces, entre más se madura el maíz, mucho mejor. Pero, ¿por qué eso yo puedo cosechar en este estado, que podríamos llamarle para aquellos que los hemos vinculado, los relacionamos un poco con el campo? Este estado del grano, en estos casos, sería lo que le llamamos cosposo. O sea, ya no está lechoso, está mazoso. Y ahí hay más concentración de almidones. Y por eso eso es lo ideal. Es como llevar un forraje con concentrado. Eso es lo que se andaba buscando. ¿Y por qué se puede hacer eso, cosechar en estas condiciones de cosposo, cuando se usa la chopper? ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, este equipo tritura el grano. Porque si el grano está seco ya, o mazoso, o bastante seco, y no se tritura, cuando el animal lo come, ¿verdad? Cuando el animal lo come, yo creo que todos lo hemos visto, todos los que hemos andado en el campo, hemos visto granos de maíz enteros en una boñiga, de una vaca, de un animal, de un bovino, de un rumián. El grano pasa entero por todo el trato digestivo. Entonces, no se aprovechan los almidones, no se aprovechan los nutrientes. Por eso, yo puedo cosechar en esas condiciones si cuento con un equipo como este. ¿Ok? Eso es importantísimo. Porque si no, puedo perder gran parte de los alimentos porque el grano pasa entero por todo el trato digestivo del animal. ¿Ok? Si yo no cuento con una chopper, ¿verdad? Para cosechar el maíz, y cuento con una picadora como se ve aquí vagamente en esta foto, una chopa, una picadora común y corriente, como la que usan la gran mayoría en las fincas para picar pasto. Yo el maíz debería de cosecharlo en estado lechoso, cuando el grano está lechoso, o sea, en medio de leche, lo que le llamamos chorreada. ¿Por qué? Porque en este momento el grano está tan frágil todavía que con solo picar y con solo el proceso de fermentación, prácticamente los almidones y los azúcares quedan expuestos. Entonces yo aquí, o en ese caso, pues estaríamos aprovechando todos los nutrientes, no los perdemos. Entonces hay que tener cuidado con ese momento de cosecha dependiendo del equipo. Lo ideal es cosecharlo en estado compost, o humo en estado masoso, ¿verdad? Para incrementar almidones y para alimentar materia seca. Pero si no cuento con el equipo, tengo que tener cuidado si lo voy a hacer en ese momento. Bien. Creo que dejamos claro esto y espero que así sea, porque es un punto muy, muy importante en lo que estamos hablando. Bien. Ok. Ahora sí, vamos a compartir algunos resultados de esta primera etapa, rápidamente. Lo más relevante, lo más fundamental que tuvimos. Y uno de estos resultados son los rendimientos, ¿verdad? Aquí lo que yo les estoy mostrando es la producción de materia seca en toneladas por hectárea de cada una de las variedades y de los hibrios que fueron seleccionados por el CIMIC en México en cada una de las localidades. En Aguasal, Castorreal, Monteverde, Guapeles y El Provejo. Y yo rápidamente quiero resumir esto diciéndole que para, en el caso nuestro, estas fueron las variedades que obtuvimos con mayores rendimientos. La EJN2, Nutrigrano, Los Diamantes, Guapeles. Excepto, excepto en estas tres localidades que el Nutrigrano produjo menos que las hibrios mejorados para la producción de forraje. El resto de estas cuatro variedades produjeron igual o parecido o más que estos híbridos mejorados para la producción de forraje. Lo cual, pues, nos indica, o por lo menos con estos resultados preliminares, que estos materiales tienen potencial para producir forraje en nuestras condiciones agroecológicas y de acuerdo al manejo que le dimos. Y si vemos, pues, los promedios también lo vemos igual, ¿verdad? El promedio de todas las cuatro localidades y de estos cuatro materiales fueron parecidos o mejores que los híbridos seleccionados en México para la producción de forraje. Excepto la Nutrigrano, que produjo un poquito menos que el resto de las otras tres variedades nuestras. Y rápidamente concluye uno, nuestros materiales, en comparación a estos híbridos forrajeros, en este caso, pues, tienen potencial forrajero, rinden igual o parecido un poquito mejor que el resto, ¿verdad? Lo otro interesantísimo es, y que, bueno, que tengo que comentárselo porque ustedes no lo saben, ¿verdad? Es que en la mejor localidad o el suelo, porque así lo demostraron los análisis del laboratorio, es que en Aguasarcas en Aguasarcas eran las condiciones, mejores condiciones de suelo y eso se refleja un poco en las producciones, pero principalmente en los híbridos. Vea que los rendimientos de Aguasarcas fueron mejores o mayores que las otras localidades y los mejores y los peores suelos fueron estos, Guapeles y Monteverde. Y los rendimientos bajaron en estas dos localidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que los híbridos, como era de esperar, creo que todos estamos claros en esto, un híbrido es mucho más exigente a fertilización y a manejo que variedades un poquito criollas, un poco adaptadas a nuestras condiciones. Entonces, eso también, pues, le resta o le agrega virtudes a las variedades costarricidas. Bien. Otra de las cosas, y yo les decía anteriormente a ustedes que en el caso del forraje del maíz, una de las cosas fundamentales es el aporte a la mazorca. El maíz como recurso forrajero es una fuente muy alta de energía, que por eso es que la utilizan en otros países, ¿verdad? Como recurso forrajero, Estados Unidos, Uruguay, Argentina, Europa. ¿Por qué? Porque es una fuente de energía muy, muy, muy alta, ¿verdad? Y que, además de esto, pues, es muy digestible, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que entre mayor de toda la biomasa que usted cosecha en hectárea, el aporte de la mazorca es fundamental. O sea, el ideal es que de toda esa biomasa de cada esos 100 kilos, el mayor aporte será de mazorca, porque ahí es donde está el grano, ahí es donde están los carbohidratos, ahí es donde está la energía, ahí es donde están los azúcares, ¿verdad? Eso es importantísimo, el buen aporte de la mazorca. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es, o voy a hacer es, comparar el aporte de la mazorca, del tallo y de la flor en las variedades costarricenses, comparadas con esos híbridos que nosotros utilizamos como testigos. Y como ustedes pueden ver aquí, más bien, el aporte de las variedades costarricenses de la mazorca es mucho mayor que esos híbridos, lo cual, pues, también le aporta virtudes a la variedad de costarricenses. En este caso, sí, en el caso de los híbridos, hay más aporte de hojas, claro, porque la mejora genética, uno de los principios de la mejora genética del recurso forrajero del maíz es tener un buen volumen de hoja. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la hoja también aporta nutrientes, que es muy digestible y que aporta proteína. Entonces, esto, pues, es virtud. En el caso de esta variedad de costarricenses, pues, en su momento no importaba tanto la flor, perdón, las hojas. Por tanto, probablemente sus contenidos de hoja son menores. Y lo otro es, digamos, una de las partes limitantes de un forraje, cualquiera, es que tenga mucho tallo. Entre más hojas tenga un forraje, un pasto es mejor. Ahí es donde están los nutrientes, en las hojas. Bueno, en nuestro caso serían hoja y mazorca. Y vean que en el caso de las variedades costarricenses, también el porcentaje de tallos es parecido o un poquito menor que los híbridos mejorados. También yo traje esta grafiquita, ¿verdad? Esta grafiquita son de variedades criollas. Ustedes saben que aquí en Costa Rica hay cualquier cantidad de variedades criollas. En esa zona de Guanacaste, pues, hay un montón de variedades criollas ahí entre los productores, que, por cierto, bueno, yo me imagino que ustedes están enterados, ¿verdad? La Universidad Nacional tiene un proyecto en esa línea y ha seleccionado un montón de variedades de criollas, amarillos y de todos blancos y de otros colores. Hemos estado interesados en los amarillos para ver cómo se comportan como recursos forrajeros, más que son criollas, ¿verdad? Pensando en todo esto y la sostenibilidad en la finca, ¿verdad? Y vean esto, estas son variedades criollas de un trabajo que hizo Amador y Bosquín allá en Alto Ocho Mogo, ¿verdad? Claro, estas son variedades criollas que yo no sé si ustedes las han visto por esa zona alta, ¿verdad? Son variedades que oyes que son muy altas, hasta 2, 3 metros y un poco más y vean cómo se reduce el aporte de la mazorca, pasa a un 25 y le gana a partir del tallo. Por eso yo antes decía que la planta debe ser alta pero no tanto, ¿por qué? Porque facilita el manejo y porque entre más alta más aporte del tallo y la idea es que haya más aporte de la mazorca. Bien, este otro cuadrito o esta otra tabla lo que nos está mostrando es la composición química y la digestibilidad. En este caso es un promedio, un promedio de todas las localidades y por variedad, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos y ahí podemos ver los datos de materia seca, materia seca de proteína, las fibras, las fibras neutroentergentes, las fibras de ácido detergente, las cenizas y un valor muy muy importante que es la digestibilidad. La digestibilidad es el aprovechamiento. Por ejemplo, un dato que está acá, en el caso de las, aquí tenemos en la línea verde el promedio de todas las variedades de Costa Rica y yo lo que voy a hacer ahorita es comparar ese promedio de las variedades costarricenses de Costa Rica con los valores de los híbridos que recordemos fueron seleccionados en el cine para la producción de forraje o por lo menos para la producción mixta, forraje y grado. Y veamos esto, los contenidos de materia seca pues andan parecidos. Las proteínas un poquito inferior a las nuestras pero muy muy parecidas. Las fibras parecidas, las nuestras a las de ellos. Este valor es muy muy importante porque si los contenidos de fibra son altos pues causamos un efecto de llenado en el ruming y pues el animal come menos y si un animal come menos pues uno esperaría menos nutrientes y por tanto menos producción. Igual pasa con la fibra ácido detergente que es un valor muy importante que está vinculado o relacionado con la digestibilidad. Y pues vemos el valor de digestibilidad que dice que dije anteriormente que en promedio la digestibilidad de las variedades costarricenses son muy parecidas un poquito inferiores a esas variedades o a esos híbridos que fueron seleccionados en el cine. Y pues por lo tanto nutritivamente hablando pues estas variedades costarricenses tienen características muy semejantes muy parecidas a estos híbridos que hemos utilizado en este caso como testigo comparativo para ver cómo andaban nuestras variedades. Bien este otro gráfico que les estoy mostrando lo que lo que lo que estamos haciendo es comparando la calidad de cada una de las partes de la planta ¿verdad? Entonces aquí lo que estamos viendo es el contenido de proteína cruda en color azul el contenido de proteína cruda del tallo de las variedades costarricenses en comparación al contenido de proteína cruda también pero de esos mismos híbridos ¿verdad? igual lo hicimos en las hojas igual lo hicimos en la mazorca igual en la flor y como podemos ver en la gráfica prácticamente no hay diferencia ¿verdad? Los contenidos de proteína en el tallo de las variedades y los híbridos son semejantes al igual que en las hojas al igual que en la mazorca y al igual que en la flor ¿verdad? Y eso lo hicimos ¿verdad? Expulgamos un poco estos datos porque de eso se trata la investigación expulgar un poco para ver en qué nos sirve todo esto ¿verdad? Y hicimos igual con la fibra ¿verdad? Igual veamos también que en el tallo en las hojas en la mazorca y en la flor el contenido o el contenido de fibra es parecido entre las variedades y los híbridos ¿verdad? No hay grandes diferencias Igual lo hicimos con la fibra ácido detergente perdón la fibra ácido detergente ¿verdad? Y lo hicimos también con la digestibilidad que es uno de los datos más importantes nutritivamente hablando de un forráfico ¿verdad? Y también no encontramos grandes diferencias ¿verdad? Importante resaltar acá ¿verdad? Importante resaltar acá y como se puede ver que no hay diferencia entre los materiales ¿verdad? tanto en los tallos como en las hojas como en la mazorca como en la flor pero si ustedes ven véanlo acá la mazorca es la parte más digestiva de la parte de la planta ¿verdad? Es la parte más digestiva por lo tanto pues yo debo apostarle a que el cultivo de maíz me aporte mucha mazorca porque la calidad de ese volumen total de biomasa que yo voy a tener va a depender de las mazorcas que tenga y una vez lo digo ¿verdad? Por eso cuando tenemos un una milpa o un cultivo de maíz para la producción de forraje si le restamos o le quitamos mazorca estamos perdiendo calidad en el forraje la ciencia o lo que se busca en un cultivo de maíz para forraje es que la mazorca aporte una buena parte ¿verdad? Bien y aquí vean como era esperar otro dato ¿verdad? La proteína la mayor cantidad o la mayor concentración de proteína se encuentra en las hojas ¿verdad? Eso es muy importante ¿verdad? Y véanlo acá como también era de esperar ¿verdad? La fibra la mayor cantidad de fibra se encuentra en los tallos se encuentra en los tallos y en parte de las hojas ¿verdad? Igual que la fibra ácido detergente en los tallos por eso es que antes decíamos hojas entre más hojas bueno primero entre más más horcas y más hojas mejor es el forraje ¿verdad? En el caso del maíz bien bien bueno vamos vamos a ir viendo la segunda etapa ¿verdad? En la segunda etapa fue los que les comenté anteriormente que nosotros ya una vez que tuvimos toda esta información seleccionamos dos de las mejores que nosotros consideramos ¿verdad? Para para hacer validaciones ¿verdad? En este caso seleccionamos esta que está acá la EJN2 y los diamantes ¿verdad? Y eso lo comparamos con este hibrio que les dije anteriormente que es un hibrio que se consigue yo creo en los últimos años se consigue fácilmente en muchas localidades del país que es este hibrio el HR 960 y esto pues en este caso pues usamos la misma densidad de siembra en nuestro surco 75 centímetros y cada 20 cada 25 centímetros pues este incorporamos dos dos semillas bien y esto es parte parte de la información que les dije anteriormente de la validación ¿verdad? Nosotros este tipo de validación la hicimos en varias localidades aquí para mencionar algunas ¿verdad? En Carrara de Turrúares allá esto por el lado de Turrúares por Puriscal en Guayau allá en Turrialba en Aguasarcas Zupala en Barablanca Heredia Aguasarcas San Carlos perdón aquí es Aguacal Aguaclaras ¿verdad? San Antonio de Turrialba esto sí es un poquito más alto a 1.100 metros de altitud ¿verdad? Y aquí pues abajo tenemos la altura aquí tenemos datos como la altura de la planta son unas dispersiones pero bueno pongamos la atención solo a la primera columna y a la tercera columna ¿verdad? Entonces si yo si yo pues comparo un poquito estos datos ¿verdad? Principalmente rendimientos aquí tenemos pues los los rendimientos en la parte de abajo los promedios tanto de las variedades los diamantes como la EJN2 y si ustedes ven pues en promedio de todos estos sitios que fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 como 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 localidades el promedio de esas 6 localidades los promedios que se obtuvieron tanto de los diamantes como la EJN2 fueron semejantes parecidos al hibrio comercial que se usó en este caso comparativo ¿verdad? En el caso de la EJN2 por ejemplo tuvimos 12 12.520 kilos y en el caso del hibrio 13.485 kilos y pues en el caso de las diamantes fue un poquito más pero lo que lo que queremos mostrar por acá es que prácticamente los rendimientos con un hibrio comercial como el que se utiliza en nuestro país andan andan muy muy parecidos y pues estos cuadritos también los trajimos porque fue un trabajo o en parte el trabajo que se hizo en Aguasarca ¿verdad? sembramos en diferentes en diferentes épocas del año ¿verdad? en junio diciembre y julio pero del año siguiente ¿verdad? y ustedes pueden ver como los rendimientos cambian ¿verdad? como los rendimientos cambian al igual que en el caso del hibrio entonces de anotar acá que los rendimientos fueron muy parecidos de las variedades nuestras con los hibrios ¿verdad? y que los rendimientos varían dependiendo de la época inclusive del año ¿verdad? entonces uno en un momento puede obtener muy buenos rendimientos pero en esa misma localidad en otra época diferente pues los rendimientos pueden ser más bajos o quizás mayores ¿verdad? entonces no siempre debido a condiciones del clima se esperarían los mismos rendimientos porque los rendimientos sean constantes en el tiempo bien bueno ya en esa en esa segunda etapa nosotros pues hicimos trabajos con encilaje y es lo que les voy a compartir ahora ¿verdad? y pues determinamos costos de ese encilaje y de todo el proceso ¿de quiénes? de esa misma variedad de la EJN2 o de Mato en comparación a con 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 no sé Oscar si hay algún comentario o alguna pregunta que escucho ahí un micrófono un poco abierto bueno en el chat no y no sé a nivel de si de momento ahora hay alguna consulta o si continuamos y la dejamos para el final que tal vez la parte de costos es lo que también a muchos les interesa bien entonces continuamos bien en este caso pues nosotros para hacer los datos de cosecha y el proceso de encilaje la cosecha se hizo mecanizada aquí quiero compartir con ustedes que esta siembra se hizo manual vea la plantación ¿verdad? yo diría que es una plantación bastante sana en el momento que la estábamos cosechando la siembra se hizo manual por lo tanto no tuvimos ningún problema de siembra simplemente la mano y obra ahí el problema se nos dio con cuando fuimos a cosechar el área sembrada era media cuadrada y muy corta de extremo a extremo entonces el tractor gastaba más tiempo dando vuelta que cosechando y por tanto se nos incrementó las horas de cosecha y por supuesto incrementó los costos entonces es un detalle interesantísimo que cuando hicimos la siembra la hicimos manual y no no nos cuidamos en esa situación y después cuando hicimos la cosecha pues tuvimos ese inconveniente y se nos incrementaron los costos como podemos ver ahora ok bueno vamos a hablar un poquito de ensilaje o de ensilaje y yo quise traer esta gráfica porque porque si voy a hablar de ensilaje es bueno conocer ciertos detalles del ensilaje y esta gráfica lo que está demostrando aquí los talios que se producen en un proceso de ensilaje independientemente de cuál sea el forraje a corto plazo aquí pues hemos traído a los 30 días entonces hay una frase una primera fase de respiración después una fase de fermentación y después de los 30 días cuando ya se da la fase de estabilización ya se estabiliza el forraje se espera que un buen ensilaje después de los 30 en 35 días si todo ocurrió bien debería ya estar estabilizado o sea ya se puede utilizar y ya no debería haber más ya el proceso de fermentación ya debería haber pasado entonces lo que lo que quiero mostrar por acá es es lo siguiente ¿verdad? cuando usted corta un forraje ¿verdad? usted lo corta y ya es cierto usted cortó el proceso de esa planta pero ahí esa planta todavía sigue respirando todavía sigue respirando ¿por qué? porque ya apenas la estás cortando ¿verdad? entonces ese oxígeno está ahí en el proceso ¿verdad? de la planta que usted metió en el ensilaje y todavía ya sigue respirando hay una liberación de oxígeno natural en el forraje además del oxígeno del ambiente si no sella el viento ¿verdad? entonces eso sucede en los primeros días primero y antes del segundo día un buen proceso de ensilaje ya la planta debería haber agotado todo el oxígeno que le queda para en ese proceso de conservación ¿verdad? entonces ahí es donde ya empieza una vez que ya esas que esas oxígeno se acaban empiezan las bacterias las bacterias benéficas en este caso las bacterias que se acargan de hacer el proceso de fermentación pero hay un proceso antes importantísimo y que por eso es que traje esta gráfica ¿verdad? cuando usted corta una planta el pH de esa planta anda alrededor de 5 anda alrededor de 5 6 5 y medio 6 para que estas bacterias como se ve acá ¿verdad? el proceso de fermentación empieza por ahí el segundo día para que este proceso de fermentación sea efectivo las bacterias del ácido láctico comiencen a hacer su buen proceso de fermentación ese pH que está en 5 5 5 6 debe caer rápidamente debe caer ¿para qué? para que las bacterias lácticas estén en el nicho propicio estén en las condiciones propicias y comience a hacer la fermentación láctica para producir el ácido el ácido láctico que es el que buscamos ¿verdad? ¿por qué? porque si ese pH no baja pues las condiciones no son propicias para ese tipo de bacterias y comienzan a aparecer más bien las bacterias descomponeoras de la materia orgánica y comienza a producirse el ácido butírico ¿verdad? por ejemplo que es el ácido que descompone cualquier materia orgánica entonces el pH es fundamental y por eso es que traje esta gráfica ¿verdad? ¿por qué? porque un buen forraje tiene que tener un contenido de materia seca más del 25% decía yo anteriormente en el caso del maíz ojalá que sea 30, 35 o cualquier forraje pero más del 25 es lo ideal lo otro es que tenga un buen contenido de azúcares solubles ¿por qué? porque esas azúcares solubres son las que van a alimentar estas bacterias que hacen el proceso de fermentación ¿qué pasa si hay poquita azúcar? y ahí sí comienza el proceso de fermentación pero una vez que se acabe el azúcar que alimenta las bacterias ya las bacterias mueren entonces el proceso cae y comienzan a aparecer más bien bacterias y hongos a descomponer la materia orgánica o el forraje y eso ha pasado muchas veces ¿verdad? por eso es que cuando los forrajes no tienen mucho azúcar ¿verdad? como cualquier como cualquier peniceto o cualquier gramínea que no sea maíz o sorgo o avena hay que agregar melaza perdón porque esa melaza es la que van a utilizar esas bacterias para hacer una buena fermentación pero ahora lo que quería darle mucho énfasis es esto a la capacidad buffer ¿verdad? la capacidad buffer es la capacidad es como un tapón es como una puerta por decirlo así y esa capacidad buffer es la que permite que un forraje permita que el pH baje rápidamente después de cortado hay muchos forrajes que no permiten que el pH baje entonces si el pH no baja pues las que se adueñan de ese proceso son las bacterias descomponedoras de la materia orgánica no las bacterias que realizan la fermentación y en eso el maíz es el rey tiene un potencial rapidísimo una vez cortado permite que el pH baje rapidísimo entonces la fermentación láctica se produce rápidamente después de los siguientes días y esto lo traje a escoración porque no todos los forrajes tienen estas características y por eso es que el maíz se le llama el rey de los encilajes porque él cumple con estas tres normas perfectamente más de un 25% de materia seca azúcar de soluble alrededor del 12% 10% capacidad buffer muy baja bueno eso es muy importante por eso es que traje esta gráfica para compartir ya que vamos a hablar de encilajes una pincelada porque bueno el hecho el tema del encilaje es toda una charla que debería darse pero bueno en este caso pues hacemos un ruso muy rápido bien nosotros en la experiencia pues hicimos varios tipos de encilaje uno de ellos es este el encilaje de montón y en este caso pues utilizamos este carro para hacer la compactación y esta demostración que le estoy haciendo la idea es pasar el carro varias veces de la parte inferior del montón ¿verdad? que es esta parte aquí del montón hacia adentro ir pasando y pasando para realizar la compactación eso pues ayuda muchísimo y pues reduce mucha mano de oro en este caso estamos hablando de un silo de montón pues también es ideal pues hacer una zanjita como la que vemos acá en la foto inferior de la parte izquierda para ahí pues meter el plástico y después concluir con el sellado el tapado del silo como se ve acá ¿verdad? proporcionando tierra ahí para hacer un buen sellado del silo ¿verdad? recordemos que el silo tiene dos grandes enemigos ¿verdad? uno de ellos es el aire no puede haber aire no puede entrar aire al silo de ninguna forma y el otro es el agua entonces pues hay que asegurarse de que de que esto quede bien hecho y bien sellado buena compactación para sacar todo todo el aire producible de la biomasa del silo ¿verdad? y después el sellado es muy muy importante pues también hicimos estos otros silos ¿verdad? este silo que es un silo de montón también conocido como cincho ¿verdad? si ustedes ven aquí en la parte inferior hay un molte ¿verdad? que ese molte se engancha con unos pines acá una vez terminado el silo ¿verdad? una vez terminado el silo este el molte se levanta el plástico se quitan los pines que está acá y este molde se quita y pues se termina de sellar el silo de esta forma como se observa en la foto inferior una comparación de esta modalidad o de este silo en comparación anterior es que este requiere mucha mucha mano de obra pero bueno cuando una finca hay mano de obra familiar pues es una forma interesante de hacer un silo y lo otro es que el picado como podemos verlo acá en este caso pues se va picando y de una vez el forraje va quedando dentro del silo eso es eso es una ventaja que también en el silo anterior pues también lo podíamos hacer también nosotros usamos hicimos también silos de 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 estañón si uno compara pues en un silo de montón como este que estábamos acá como este aquí uno esperaría más pérdidas de forraje en este silo y si hemos visto que las menores pérdidas se obtienen haciendo silos en en estañones pero bueno también pues tiene su 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 ventaja y su ventaja después de de todo este proceso verdad nosotros este llevamos muestras al laboratorio verdad y y hay dos indicadores tres indicadores aquí de laboratorio interesante que quiero compartir con ustedes sobre las variedades costarricenses verdad se habla que cuando uno hace un buen ensilaje el ph debe ser 4 o menor que 4,2 en nuestro caso las variedades costarricenses el ph oxidó entre 3,85 a 4 también otra parte importante un análisis de laboratorio es que el nitrógeno menacal sea menor que 10 en el caso de las variedades nuestros el porcentaje de nitrógeno menacal anduvo entre el 1 y el 2% o sea no se desagre no se no se dañó no se no se se llevó mucho la proteína que tenía su borracha y lo otro era digestibilidad que anduvo entre el 65 y el 68% si ustedes recuerdan los datos anteriores en forraje verde la digestibilidad era del 60 61 aquí aumentó quiere decir que el proceso de fermentación favoreció probablemente logró romper muchas partes de la pared celular y pues se redujo se eliminó mucha fibra y se incrementó la digestibilidad y esto es lo que andamos buscando como se ve aquí en la fotografía una combinación de forraje de buena calidad con granos de maíz esto es pues uno de los apremiantes diría yo es una de las características del cultivo de maíz que haces una combinación de forraje con granos y recordemos que que los concentrados o a los alimentos balanceados son a base de grano entonces esto es una de las virtudes que no es cualquier forraje que no tienen bien si nos vamos un poquito a los costos aquí lo que estoy mostrándoles es los costos del ensilaje de media hectárea de maíz ¿verdad? y aquí tenemos las diferentes las diferentes actividades ordenadas por por maquinaria por insumos por mano de obras y pues el costo total el costo total en este caso en el 2020 fue de 450 mil colones con 565 y aquí lo que lo que y aquí pues tenemos las unidades para que ustedes las analicen y las las compartan las unidades que se utilizaron en cada una de las actividades por ejemplo aquí para esa media hectárea en el caso de la rastra pues se utilizaron hora y media ¿verdad? para la cosecha y el picado siete horas eso es lo que les decía anteriormente mucho tiempo para la cosecha de media hectárea ¿verdad? y aquí en esta segunda o tercera columna están los costos los sustetales y aquí el porcentaje y eso era lo que quería compartirles sobre el porcentaje si lo vemos adelante bien si lo vemos acá con el porcentaje y es lo que les decía anteriormente Oscar ¿hay alguna pregunta comentario o es un micrófono abierto? no creo que es alguien que estaba entrando bien entonces los decía gracias Oscar si le vea si lo que les decía aquí antes los costos de la cosecha y el picado que se los engurezó muchísimo vean que el 82% de los costos de la maquinaria corresponden a cosecha y picado entonces la primera recomendación inmediata acá es tenemos que diseñar la siembra de tal forma que el sol penetre sobre las hileras pero que esas hileras sean lo más largamente posible si vamos a cosechar con maquinaria para que nos facilite el aprovechamiento de esa maquinaria es lo primero que vemos acá en cuanto a y el otro dato que queríamos resaltar es el que comentaba la muchacha o la compañera anteriormente ¿verdad? que hablaba de que si podríamos utilizar una fertilización orgánica claro que sí vean que todos los costos del insumo del total de insumos el 61% corresponde solo a fertilización hay que buscar alguna estrategia y una estrategia es aprovechar ese recurso orgánico que pues nos dejan los bovinos en su proceso de alimentación ¿verdad? me estoy refiriendo al estiércol me estoy refiriendo a la boñiga hay que buscar alguna manera para aprovechar eso y reducir esto que además de incrementar los costos si los usamos inadecuadamente podríamos estar pues desfavoreciendo la parte ambiental y lo otro ya para para ir viendo aquí lo último en cuanto a la mano de obra y era lo que les decía anteriormente vea que el 40% del total de la mano de obra corresponde a la siembra o sea a la siembra manual de depositar la semilla hay que buscar también una estrategia yo me recuerdo en aquellas épocas que yo estaba pequeño se usaba pues un tipo de herramienta que era era tirado por bueyes o por caballos iba haciendo dos horquitos a la distancia que usted quisiera ¿verdad? 75 50 centímetros entonces yo creo que una herramienta como esa nos facilitaría muchísimo ese proceso del espequeado y dispositar la semilla eso me parece importantísimo entonces ya en forma más resumida para tener datos más concretos sobre el kilo de ensilaje y el kilo de materia seca ¿verdad? aquí tenemos los costos totales perdón la producción total que es lo que más o menos los encontramos los rendimientos por hectárea en forraje verde 22.400 kilogramos de forraje verde ¿verdad? estos corresponde a 6.275 2 kilos de materia seca ¿verdad? para un costo que ya lo vimos anteriormente 455.655 y si yo simplemente hago una división sobre sobre estos costos divididos entre los kilos pues el costo por kilo de ensilaje en este caso nos salió a 20.35 cada kilo de forraje fresco que yo le voy a proporcionar a los animales ¿verdad? o que es lo mismo a 72 colones el kilo de materia seca que es la forma correcta de verlo ¿verdad? el kilo de materia seca porque ustedes saben que un forraje tiene una parte agua y una parte de materia seca ¿verdad? el agua es agua el agua es igual como la que está en el bebedero en la materia seca es donde están los nutrientes ¿verdad? lo que quiero decir que no es lo mismo un forraje que tenga un 20% de materia seca con un forraje que tenga un 30% de materia seca obviamente en 100 kilos de cada forraje hay más nutrientes en el forraje que tiene un 30% de materia seca ¿sí? su calidad es adecuada ok esta figura la traigo esta foto la traigo porque para indicarles que no solamente no siempre hay que hacer un ensilaje ¿verdad? uno podría y como lo hacen algunos productores uno puede hacer una siembra escalonada ¿verdad? de tal forma y que tengamos un maíz más avanzado en edad que sea el que yo estaría cosechando una vez terminado esta área pues pasaría a cosechar el de la edad siguiente y así sucesivamente ¿verdad? claro aquí lo ideal es asesorarse un poquito con el agente del MAC para que le hagan algunos cálculos de acuerdo a la cantidad de animales que tiene ¿verdad? y cuánto es lo que va a suplementar de cuánto debería ser cada uno de estos lotes ¿verdad? para que así tenga una dinámica en el tiempo adecuada y no se le pase ni le falte de acuerdo en el periodo que tiene que suplementar esta es una buena estrategia siempre estaría dando forraje de muy buena calidad durante el periodo que va a suplementar y tendría elones para comer chorreadas durante un periodo bastante largo que eso pues no deja de ser agradable también bien ya para ir viendo y finalizando esto bueno lo importante en esto maíz y en cualquier cultivo principalmente señores productores hay que hacer un plan de suplementación ¿verdad? yo no puedo sembrar lo que quiero siempre y después debo ver que hago no, no hay que hacer un plan y si hay algo en que hemos fallado nosotros los técnicos y aquí pues me dirijo a los técnicos del MAP y a los técnicos del INTA y de otras entidades hay que ser responsable en esto ¿verdad? es que a veces llevamos y llevamos y llevamos forrajes a los productores pero no le hacemos un plan primero para ver cuál es el área que él debe sembrar yo conozco productores que tienen siete diferentes forrajes de corte siete y en áreas parecidas y solo utilizan una pequeña parte de cada uno de esos siete diferentes forrajes de tiempo y el resto de forrajes de corte es todo un problema para manejarlo en la fin tal es así que se ve obligado a usar siempre forrajes de mala calidad por tener tanto uno prácticamente en una finca no debería tener forrajes de corte dos, tres forrajes de corte nada más uno que me proporciona energía ¿verdad? y otro que me proporciona proteína uno energía otro proteína que son las principales limitantes y quizás uno más por si el que más limitado más problema de adaptación tiene para que respalde el otro no sé si voy a entender ¿verdad? pero por ahí yo creo que más de tres forrajes ya es un problema manejado y lo peor es tener áreas excesivas porque siempre me va a estar sobrando pasto o forraje entonces a eso me refiero un productor lo primero que tiene que hacer es bueno antes de esto lo primero que tiene que hacer es hacerse esta pregunta ¿cuál es el forraje de corte que yo debo sembrar? y ese forraje de corte yo digo que tiene que tener tres condiciones siempre lo he dicho uno es la primera condición es que tiene que tiene que dar el beneficio que anda buscando eso es lo primero que tiene que hacer si yo tengo problemas de energía yo tengo que sembrar un forraje que me aporte energía si no no tiene gracia la otra condición de un forraje de corte es que se adapte a las condiciones climáticas de la zona y del manejo de la fin eso es importantísimo un forraje de corte eso es importantísimo entonces eso es importante tomarlo en cuenta la primera pregunta es ¿cuál es el forraje que yo debo sembrar? porque después viene la segunda pregunta esta ¿cuánto debo de sembrar de ese forraje? son dos preguntas que debe contestarse un productor y la otra es ¿lo debo dar en fresco o lo debo conservar? ok esas son tres preguntas que nunca pueden faltar a la hora de ofrecer o a la hora de pensar que yo debo usar un recurso forrajero de corte ok entonces en este caso pues estamos pensando que el productor tiene que hacer un plan de suplementación y él tiene 25 vacas en este caso pues un doble propósito por el lado de esparza y ahora él debe hacerse o contestar dos preguntitas más esto es ¿cuánto yo le voy a dar a cada vaca? en este caso como ejemplo no es esta la recomendación importantísimo porque ayer dimos esta charla y nos salió una pregunta por ahí y vi que fue mal interpretado esto es un ejemplo para hacerlos calma yo después de ver el pasto de piso después de ver algún otro suplemento que yo estoy dando he decidido que requiero suplementar 10 kilos por animal por día no es lo que yo estoy recomendando ojo para yo hacer una recomendación tengo que ver otras cosas de la finca en este caso estoy usando 10 kilos en 25 vacas simplemente para ver el cálculo para hacer el cálculo y eso yo tengo que darlo durante un periodo de 90 días entonces simplemente la respuesta es sencilla la respuesta simplemente es multiplicar 25 vacas por 10 kilos que le voy a dar cada una por los 90 días entonces yo voy a requerir 22.500 kilos de forraje verde para suplementar esas 25 vacas durante esos 90 días y en este caso de acuerdo a los rendimientos que yo he tenido con el maíz pues tengo que sembrar media hectárea si necesito 90 días más después de eso bueno tengo que ir pensando para volver a sembrar otra media hectárea para 90 días más estas son las tres cosas que hay que saber para hacer un plan de suplementación la cantidad de vacas que yo voy a alimentar o de toretes los kilos que le voy a dar por cada animal y después el periodo que yo requiero suplementar eso es importantísimo hacer estos cálculos antes de pensar en una forrajera o un recurso forrajero a sembrar en mi fin bien y ya para para ir terminando o más bien para terminar yo que quiero compartir esta lámina también con ustedes en Aguasarca nosotros seleccionamos seis productores para que ellos se encargaran de hacer esto multiplicar semilla y lo que quisimos ver es si realmente un productor común y corriente como cualquiera de ustedes o quizás hasta en condiciones un poco más complicadas porque a mí me parece que multiplicar semilla en Guanacaste debe ser más fácil que es San Carlos por las condiciones climáticas en la época final del año y le dimos un poquito de semilla a cada productor a seis productores cada uno sembró 500 metros cuadrados o sea en total sembramos 3000 metros cuadrados ¿verdad? y estos fueron los rendimientos que obtuvieron de semilla aquí por lo que entiendo detrás de cámara hay gente que sabe de maíz ¿verdad? en cuanto a producción de grano y es un rendimiento muy muy bajo muy bajo pero para el ejemplo me sirve y para lo que andamos buscando me sirve y para lo que andábamos buscando nos sirve también yo no quiero yo lo que andaba buscando lo que andamos buscando en un caso como este no es hacer dinero con la producción de semilla sino es producir un recurso que a mí va a ser muy útil para la próxima plantación de forras ¿verdad? y en este caso pues esta cantidad de semilla nos dice que yo debo sembrar 250 metros cuadrados 10 de ancho por 25 de fondo unos tecitos de 10 de ancho por 25 de fondo ¿verdad? para producir la semilla necesaria para volver a sembrar nuevamente una hectárea entonces yo creo que esto pues está al alcance de cualquier productor como lo pudimos demostrar con estos con estos 6 productores y aquí pues este también es importante para esto de la multiplicación semilla es importante tomar en cuenta esto yo aquí exageré un poco pero lo que quiero es evitar contaminaciones de semilla ¿verdad? entonces si usted va a sembrar dos variedades de maíz en una misma en la misma finca o un productor a tu lado tiene ya maíz sembrado usted debe distanciar al menos o tiene que asegurarse que esos lotes de maíz estén distanciados al menos 400 metros se habla de menos pero yo aquí estoy como vuelvo a repetir saltando de que la contaminación de semilla no se dé o separar las fechas de siembro al menos por 22 días de un material y otro esto pues a mí me asegura que si yo siembro EJN2 pues la semilla que yo tengo es de la misma variedad de EJN2 si yo siembro en las mismas fechas y cercanas ahí pues se nos se nos se nos hace una combinación de de variedades de maíz porque bueno como ustedes saben el maíz tiene una una pulización cruzada y pues aparecen granitos de todos colores posteriormente en la mazorca que no me sirve para lo que yo ando para que ando buscando bien bueno eso era lo que lo que yo tenía para compartir si quiero pues rescatar de todo lo que hablé estos tres estos cuatro puntos ¿verdad? el primero de ello es que el forraje de maíz es de excelente calidad y eso no lo digo yo lo dicen mucha gente en el mundo y lo dicen muchos finqueros y productores este de de muy alto rendimiento de otros países ¿verdad? es de excelente calidad pero requiere buen manejo yo creo que que quedó demostrado acá que si no le doy un buen manejo pues los rendimientos pues no no son los que los que yo ando buscando ¿verdad? y después lo otro es que los rendimientos son variados dependen mucho del manejo y lo dije también de la variedad y de la zona y me faltó aquí de la fecha de siembra también y después esto resaltando ¿verdad? que las variedades estas cotarricenses EJN2 los diamantes las JSAE las PIA pues tienen potencial forraguero y por último que los costos de un forraje se deben analizar no costo por costo de forraje verde no, no, no el costo de un forraje se analiza conjuntamente con el ciclo productivo no es lo mismo tener una producción de un forraje o de cualquier cosa un tuércoles en tres meses o en siete o en ocho meses ¿verdad? yo creo que hay virtud si la cosecha yo lo hago a los noventa a los ochenta días si lo hago a siete o ocho meses ¿verdad? entonces es ventajoso eso es un cultivo muy rápido en tres meses ponganme en tres meses noventa días o en menos usted ya tiene comida para son los animales y lo otro es la calidad nutritiva ¿verdad? obviamente no es lo mismo un kilo de ensilaje de maíz que un kilo de ensilaje de otra forraje ¿verdad? son cosas completamente diferentes y ahí pues yo quiero finalizar y más bien pues ponerme la orden me gustaría este si estos productores con Gilberto y con José con Pablo deciden pues hacer sus plantaciones pues visitarlos en su momento ya sea pre pre ensilago en su momento para compartir experiencias con ellos eso pues nos interesaba muchísimo a nivel de institución por ahora era lo que tenía para compartirles y si tienen algún comentario pues alguna pregunta aquí estamos a la orden y muchas gracias a todos por participar y por la atención también brindada y a Oscar Gilberto y José Pablo también pues muchas muchas gracias bien perfecto William rescato bueno una pregunta que hicieron ahí de sobre si el silo del montón llevaba plástico en la parte de abajo ya otro compañero que estaba ahí en el chat lo atendió creo que también atendiste una consulta si el encilaje era bueno darlo en verde o seco y rescato una última si ese forraje como alimentación se podrá utilizar o ser dado el mismo día de cortado bueno pues vamos a atender cada una de las de las de las preguntas que se hicieron la del plástico me dijo que ya la habían respondido ya la habían atendido y nada más rescato esas dos y adjunto una más sería si habrá alguna diferencia entre darlo verde o en seco si darlo el mismo día de corta y luego hacen una consulta de cuándo será la mejor sembrar asumo que considerando la época de siembra cuándo será lo mejor para la sembrar ok bien vamos buscar la del plástico entonces la vamos a dejar por ahí si 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 hubo satisfacción con la respuesta la dejamos ahí si alguien necesita que haga algún comentario más sobre eso pues lo hacemos la la otra es si el encilado da lo en seco o en verde entendí que eso fue lo fresco o en verde esa fue la fresco o seco esa fue la pregunta que se hizo ¿no? exacto si bueno una vez que el proceso de fermentación se estabiliza ¿verdad? ya el forraje encilado en este caso ya no se llama encilaje sino se llama encilado que es el proceso ya fermentado ya se puede dar a los animales la pregunta es que si se da así fresco o se puede secar el problema es que si metes ese proceso ese encilado a un proceso de secado pues podrías estar alterando alguno de los nutrientes o perdiendo alguno de los nutrientes que tenga ese forraje por ejemplo parte del nitrógeno que está ahí o de la proteína que está ahí se podría volatilizar entonces podría perderse si yo me aseguro que en el proceso del secado lo que estoy es perdiendo agua no hay ningún problema el problema es que depende del proceso que yo le podía dar podría degregar o perder algunos nutrientes importantes en ese sentido entonces lo más recomendable es darlo en esas condiciones simplemente no más cuando lo sacas del silo y así pues evitas costos es que tal vez no me expresé bien en la pregunta la pregunta era que es más nutritivo darlo recién cortado a los animales o ensilarlo es más nutritivo claro claro me imaginé que la pregunta iba por ahí más bien o sea tu pregunta es que es mejor dar un forraje fresco recién cortado o darlo ensilado cierto correcto esa es tu pregunta ok correcto esa es la pregunta ok bueno bien vamos vamos quitando cosas el proceso del ensilaje no significa que vas a mejorar la calidad del forraje independientemente del que sea todo lo contrario en el proceso de ensilaje hay pérdidas de nutrientes entonces para ir respondiendo muy conciso es mejor dar un forraje fresco que ensilaje que ensilado ¿verdad? vuelvo a repetir el proceso del ensilaje no es para mejorar la calidad del forraje es simplemente para conservar un forraje que yo tengo en un momento del año en una época mucha abundancia pero que no puedo producir en otra época pongamos un ejemplo en la época seca pero que si lo requiero para alimentar los animales eso es lo que hace el ensilaje no es mejorar la calidad casi siempre cuando se hace un ensilaje pues hay pérdidas de proteína y hay pérdidas de azúcar de azúcar o sea de carbohidratos lo que se puede mejorar a veces o lo que se mejora son ciertas características como la fibra que baja la fibra o mejora la digestibilidad pero siempre hay pérdidas casi siempre o siempre hay pérdidas de nutrientes y lo que hay que hacer es un buen proceso para que esa pérdida de nutrientes sea la mínima ¿verdad? sea la mínima en esa yo creo que ya estaríamos si quedamos satisfechos con la respuesta yo no sé si hay otra cuál era la otra que se me fue si se da el mismo día de corta y la mejor época para sembrar ah ok la mejor época para sembrar sí bueno eso de la mejor época para sembrar es importantísimo ¿verdad? el maíz bueno yo creo que que ya pues todo mundo lo sabe ¿verdad? esta es una de las mejores épocas para hacer maíz para sembrar maíz en estas primeras lluvias a partir del 15 de mayo a partir de este momento pues el maíz con un buen manejo tiene un buen rendimiento ¿verdad? el asunto es que si lo vamos a ensilar tenemos que pensar en una posible ventana eso depende de la zona donde yo esté donde la precipitación se reduzca un poco ¿por qué? porque para hacer el proceso del ensilaje yo necesito que haya poca lluvia que haya poca humedad recordemos que necesitamos poca humedad en el forraje y por lo tanto necesitamos poca humedad en el ambiente si yo voy a ensilar mañana pero hoy estuve aguaceros torrenciales ¿verdad? imagínense cómo está ese forraje mañana tiene un montón de agua externa que a mí me va a perjudicar el proceso del ensilaje entonces lo ideal es eso ¿verdad? la mejor época producción de forrajes ahorita pero dependiendo tengo que coincidir con una buena época para hacer la cosecha siempre esa otra época o ese otro periodo que finaliza en diciembre digamos en las cosas en el caso nuestro en el caso de la zona de Guanacaste que finaliza a fin de año pues es una buena época para ensilar pero tengo que darle ciertas condiciones del forraje para obtener un buen rendimiento ¿verdad? yo pienso que en la zona de Guanacaste las dos épocas son importantes se deberían de aprovechar pero debo de manejar las épocas de siembra para coincidir con ese proceso también de conservación William cierro con estas tres preguntas de la mano de eso que acabas de explicar nos consultan si hay una afectación con respecto a la canícula si se debería tomar en cuenta la fase lunar y lo último es que considerando que una gran mayoría de productores utiliza picadora si el picado del material tiene que ver para lo que es el encilaje bien la última no te la comprendí la primera es la primera es con respecto a la canícula si la segunda es si se toma en cuenta la fase lunar para sembrar y la tercera es que como una gran mayoría utiliza picadora que si el picado del material para el encilaje tiene que ver me imagino que tiene que ver con el tamaño del material la calibración de la misma picadora si si bueno vamos a ver lo de la canícula bueno yo creo que eso es una respuesta que más bien los técnicos de ahí de la zona me podrían ayudar pero es evidente que si yo hago una siembra y tengo una lluvia regular pues no no debería de tener problema el problema es que si siembro me germina o tiende a germinar el maíz y después tengo una sequía de 5 o 7 días ahí si podría tener problemas entonces habría que que valorarlo ¿verdad? esa es una una toma de decisión que siempre los que hemos sembrado pastos nos ha costado decidir ¿verdad? porque son 15 22 días que nos atrasamos ahí pensando en que sembramos antes o días muy pronto a la canícula o los esperamos después de la canícula ¿verdad? este el maíz no requiere mucha agua pero esto no quiere decir que puede puede soportar una siembra y una germinación y después varios días sin lluvia ¿verdad? eso hay que valorarlo ¿verdad? si 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 la canícula los podría estar afectando yo yo lo sembraría si si tengo unos 10 días o 15 días antes de la canícula yo no le veo ningún problema se se retrasa un poco el desarrollo pero por lo menos me garantizo una buena germinación en esos 15 22 días de la canícula en esas condiciones ya soportaría el veranillo de la canícula y posteriormente ya lo atendería con una buena fertilización después de la canícula y con unas buenas lluvias y el maíz pues responde muy bien ¿verdad? lo de la luna la verdad que no lo manejo ¿verdad? eso la verdad que no sabría responder algunos algunos le apuestan un poco a eso ¿verdad? yo la verdad que no le he puesto mucha atención a eso y pues la verdad que no tengo la respuesta en este momento ¿verdad? y lo otro es sobre el tamaño del picado ¿verdad? un buen un buen picado para para ensilar ¿verdad? es importantísimo ¿verdad? es importante que que la máquina la picadora haga un corte perfecto por decirlo así o bien o bien hecho lo que quiero decir es que no triture los tallos que no que haga un corte que quede una partícula de un centímetro y medio a dos ¿verdad? ese tamaño de la partícula es muy importante porque va a ayudar mucho en el proceso de la compactación y pues también ayuda mucho en lo que es el proceso o prácticamente en la parte ruminal del animal ¿verdad? entonces este uno esperaría que un tamaño de partícula y ya eso está pues bastante bastante este evidenciado ¿verdad? que de un centímetro y medio a dos es un tamaño justo innecesario ¿verdad? bien lo que si no lo que si no deberíamos de hacer es ensilar forrajes de cualquier tipo con con partículas muy largas ¿verdad? 10 o porque algunas veces lo tendemos a hacer o 10 o 5 o más centímetros ¿verdad? entre mejor piquemos un forraje más lo exponemos a la acción de las bacterias ¿verdad? hay más superficie a la acción de las bacterias y uno esperaría una mejor su fermentación pero no menor de uno o centímetros y medio a dos bien veo que hay una mano por ahí levantada Oscar y no sé ahí a Marlon Carrera está con la mano levantada sí claro me escuchan ahí perfectamente ok gracias muy amable mi nombre es Marlon Carrera soy de Puerto Humo Nicoya pertenezco a la acción de ganaderos de Puerto Humo mira yo soy un productor de lo que está generando el cambio en su finca este pero no quiero agradecerles pues este la charla muy buena muy productiva este vi que los se puede ensilar de diferentes maneras ya sea el estañón ya sea por medio del hueco este una consulta por medio de la bolsa no hay ningún problema claro claro y muchas gracias Marlon por su pregunta sí sí también se puede usar bolsa o sea la bolsa también es otra alternativa yo aquí no quise traer mucho porque no se trataba eso pero claro la bolsa es otra alternativa verdad este existen diferentes tipos de bolsa y de diferentes tamaños verdad nosotros por ejemplo tenemos una maquinita que que embolsa filos de 40 kilos verdad ella usted le pone el forraje en una tolva verdad y ella con un tornillo sin fin va compactando y hace bolsitas de 40 kilos verdad eso para un por pequeño le funciona y pues existen las bolsas tradicionales estas que venden la dos pinos de 100 y hasta de 500 600 kilos verdad inclusive algunos productores por allá del lado de Santa Cruz de Turrialba no traje la imagen pero bueno en algún momento la podemos compartir hay un molde que ese molde pues recibe una bolsa de de 600 kilos de 500 600 kilos esa va ingresando el forraje y después el mismo tractor tiene un sistema hidráulico que compacta que compacta dentro de la bolsa verdad entonces salen bolsas de 600 de 600 kilos manejadas con una maquinaria un poco rústica y con una buena excelente compactación eso se podría hacer perfectamente también de todo esto de eso si estamos claros el silo de montón es el más barato pero es el que probablemente tengamos más pérdidas de forraje si no nos cuidamos el silo de estañón es el que menos el que menos pérdidas tenemos y todos estos de bolsa de trinchera y todos esos pues todo eso depende mucho del forraje y depende mucho del proceso depende muchísimo hay que seleccionar un buen forraje y las características de ese forraje y si ese forraje no tiene esas características yo debería buscar alguna estrategia para que tenga esas características por ejemplo un forraje si tiene mucha humedad 20-18% de materia seca o sea el resto es agua yo debería buscar alguna estrategia para bajar esa humedad claro eso me me incrementa el manejo me incrementa los costos y me incrementa el proceso pero hay que buscarlo porque no estoy incrementando agua si tiene poca de azúcar yo debería buscar algo para incrementar la azúcar por eso es que la melaza es ideal para ese tipo de cosas y hay aditivos para esto hay aditivos para que no se presenten hongos hay aditivos cada uno que son bacterias que es si no hay muchas bacterias yo las incorporo y hay otras sustancias para incrementar la materia seca también los granos se pueden utilizar para incrementar la materia seca los granos serían ideales otro podría ser heno el problema es que en heno yo estoy inventando la fibra y estoy dejando la calidad entonces hay alternativas lo único es que que hay que valorar y los silos yo diría que el que más se condicione a su finca y el que menos pérdidas de forraje le vaya a proporcionar eso es importante perfecto William creo que con eso estaríamos cerrando y darte las gracias por la participación el día de hoy así mismo darle las gracias a todos los compañeros de las agencias de extensión de la región chorotega a todos los productores que atendieron el llamado como les comenté la presentación de hoy va a estar disponible toda la charla va a estar disponible en un video la vamos a publicar en el perfil de YouTube del INTA así mismo vamos a hacer llegar el material a las distintas agencias de extensión por si alguno también quisiera personarse a la agencia pueden contactar a la gente de extensión para que también puedan acceder a la información que les brindamos el día de hoy de parte del INTA del departamento de transferencia y la unidad pecuaria darle las gracias por sacar el rato de sus agendas para acompañarnos el día de hoy y lo último que les quería pedir era ver la posibilidad si encienden un momentito las cámaras para tomar ahí una foto de todos los que participaron por favor Oscar ¿sale en todos o hay que tomar dos fotos? tengo que tomar varias listo perfecto de nuevo muchísimas gracias a todos esperamos que tengan una bonita tarde que la charla les haya facilitado información y haya sido de sus agrados hasta luego Oscar Oscar nada más pues yo quería adelante William perdón gracias Oscar yo nada más quería finalizar pues agradeciéndole primero que todo a todos los los productores que nos acompañaron creo que que este proceso de transferir información post investigación post validación es muy importante para nosotros y personalmente como investigador y como personal también me es de de mucho interés agradecerle señores productores y pues dejarles ahí mi correo y mi número de celular pues ahí estamos a la orden si no le tenemos en su momento respondemos cuando tenemos chance que eso tenganlo por seguro también pues agradecerle a todos los colegas ahí a todos los de las agencias verdad a Gilberto al muchacho Pablo allá de la de la de Tilarán y por supuesto a todos los de las agencias verdad ahí por ahí bien fotografía a Alexandra Urbina pues un abrazo y pues también cordiales saludos y pues agradecerles a todos los de las agencias y decirles que aquí estamos a la orden verdad tenemos una institución una unidad pecuaria con 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 profesionales yo diría de mucha categoría en diferentes en diferentes ramas verdad en diferentes temas y si ustedes lo bien lo tienen a bien pues ahora que existe esta modalidad y que existe esta gran virtud diría yo que que nos ha enseñado pues esto del COVID verdad nos podemos acercar a productores y y a técnicos de esta manera fácilmente verdad y me gustó mucho pues eso que que hizo Gilberto y que hizo el muchacho también allá de Tilarán verdad agremiar productores en un mismo sitio para recibir una una capacitación una charla como esta verdad yo creo que que no es lo mismo recibir una charla una capacitación estando no solo ahí en un escritorio frente a una computadora donde ya hay un grupo obviamente cuidando y con la medida del caso con un grupo de productores verdad yo creo que los intercambios que hay ahí pues de una u otra forma ayudan y lo hacen a uno estando en un sitio como ese pues mucho mejor verdad y así es que muchísimas gracias y con toda con toda tranquilidad o con toda libertad pues si tienen que comunicarme en algo o sugerirme en algo pues estaremos siempre atentos y a la hora gracias gracias William adelante Gilberto si buenas tardes William excelente presentación yo pienso que que llenó las las expectativas este nada más quería hacer como dos aclaracioncitas ahí este que esto para efectos de este proyecto este es para ensilaje verdad digamos si no para alimentación de forraje fresco para que quede claro verdad este y segunda que la siembra la siembra la idea de sembrar que adelantamos la entrega de la semilla era para o es para que estos ensilajes se estén haciendo ahora en el periodo de canícula entonces para para que no no me no me no me guarden mucho esa semilla y no se nos vaya no se nos vaya a dañar entonces la idea la idea es que que apenas en la época de lluvia nos lo permitan semblemos esa esa semilla si además quiero felicitar a mis compañeros de las agencias este también me tenían sinceramente les digo me tenían nervioso desde ayer para acá los felicito este y y porque este va a ser un mecanismo que se va se va a seguir utilizando de ahora en adelante entonces para que ya ellos los productores vayan teniendo aplicación esa aplicación y que eso se vaya extendiendo a otros productores porque la situación no está fácil entonces pero si hay que seguir trabajando ¿verdad? entonces quiero felicitar a a a a William y a Oscar quería hacer otra pregunta como como más allá viendo más más allá digamos que esta semilla esta semilla un punto es que que me encantó un dato que diste al final ¿cuántas semillas yo ocupo sembrar o dejar ahí para sembrar una para conservar esa semilla que es muy buena semilla y es costarricense y es hecha por él por por científicos costarricenses ¿verdad? entonces este la el área que tienen que sembrar para sembrar una hectárea el próximo año eso me parece excelente pero también pensando más allá que a ellos les guste esta semilla porque en una cotización ¿qué dice? yo una oportunidad esta semilla vale el 50% de los de los híbridos entonces ¿qué? porque pensando en el próximo año no para regalar sino cómo tendríamos acceso a semillas si el INTA dispone de semillas suficientes ¿cómo nos podríamos coordinar? también lo vemos más adelante para poner a disposición digamos de los de los de los semillas de muy buena calidad y también a muy buen precio ¿verdad? yo pienso que eso para que ellos sepan que también hay una disponibilidad de semillas en un futuro para que sigan utilizando el ensilaje la idea es que ellos continúan utilizando el ensilaje porque es una es una tecnología de adaptación ¿verdad? y la idea es que todo el mundo ensile ¿verdad? entonces ese era un comentario también que quería hacer y reitero muchas gracias muy buena la presentación yo diría que más que buena excelente y y que también me gusta el trabajo en equipo ¿verdad? muchas gracias excelente muchas gracias Alberto por tus acertados comentarios diría yo esa convocatoria estuvo buenísima exactamente yo yo también estaba preocupado pero te agradezco por eso Don William este adelante un momentito tal vez me podría regalar ahí adelante Diego Wiler si bueno mi nombre es Jason Porras yo soy el gerente de la Cámara de Ganaderos de Tilarán de nuestra parte muy agradecidos con ustedes a Poblito ahí muchas gracias y a todos nuestros asociados y clientes que se nos unieron muy muy agradecidos me parece que esto tenemos que seguirlo replicando y muy agradecidos con ustedes también que nos tomaran en cuenta ahí para el proyecto y vamos para adelante muchas gracias más bien con muy importante todo esto con gusto Jason muchos buenos días Wiler adelante gracias buenas tardes William y compañeros Wiler de jefe de la agencia de Tilarán ¿cómo están? bien gracias primero que todo agradecerle por la charla estuvo más que bueno estuvo excelente realmente fue una información muy valiosa para nosotros como agentes y luego para los para los productores y créanme que esperemos que no sea la última desgraciadamente pues intento era hacerlo presencial pero como dice el compañero Gilberto pues a raíz de todo esto que está sucediendo pues es mejor mantener la cautela el caso y pues usar esta plataforma que ya existe ya muchos productores pues están familiarizando ¿verdad? ya están empezando a utilizarla que esa era parte del miedo y este y nuevamente agradecerles a ustedes bueno el compañero Juan Pablo que están con un grupo de personas alrededor de 30 personas que lastimosamente pues no saben aquí entre el grupo total pero hay más gente ¿verdad? que está siguiendo y que siguió la la presentación y finalmente William nosotros tenemos solo para comentar y finalizar hay un proyectito que estamos se está adicionando aquí en los cantones de altura con la ofrección de camas de ganaderos bueno con Juan Pablo para financiar pues media hectárea bueno con hinderos instituciones precisamente para maíz para maíz de ensilaje entonces en su momento cuando ya el proyecto se des y se da y demás ¿verdad? ahí creo que lo vamos a invitar para que nos nos acompañe y nos ayude ¿verdad? que podamos acá para que ese proyecto pues siga un puerto fijo y que todo salga bien ¿verdad? en pro del productor ganadero nada más para aprovechando los comentarios que aquí uno como dicen se emociona ¿verdad? y es un buen momento para aprovecharlo bueno esta alternativa o esta esta posibilidad de ensilar recursos forrajeros no es nada nuevo a nivel mundial ni a nivel de país ¿verdad? acá en Costa Rica existen ya ciertos agremaciones o ciertos productores que que están haciendo ensilaje para vender ¿verdad? por el lado de San Carlos conocemos una asociación ¿verdad? que hacen ensilaje y lo venden a los lecheros ¿verdad? entonces con lo que quiero decir con todo esto y con lo que acabas de comentar que es otra opción más ¿verdad? ahora por el lado de Guápiles la Cámara del Caribe pues quiere hacer algo en forma conjunta con nosotros allá por el lado de Guápiles ¿verdad? elaborar ensilaje de maíz para vender a productores que requieren y no pueden hacerlo ¿verdad? entonces hay alternativas ¿verdad? venimos ahí también con una evaluación con suergos forrajeros ¿verdad? que yo creo que a futuro también pues obviamente les vamos a hacer parte de todo eso ¿verdad? que es otra alternativa más y como lo dije ¿verdad? el maíz es una más ¿verdad? hay varias alternativas y eso es todo lo que hay que analizar en forma conjunta a ver cuál es la más más adecuada para las condiciones de cada productor bien perfecto bueno muchísimas gracias de nuevo de parte del INTA del MAC darles las gracias por acompañarnos hoy esperamos que tengan una buena tarde hasta luego bien Oscar hasta luego y hasta luego a todos y muchas gracias la verdad que sí estoy muy complacido con la actividad hasta luego gracias saludos a todos muchas gracias